Música 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 Bienvenidos a mi canal, he estado aquí en Call of Duty World War 2, este Robatbook Pro Es mi pan, es mi pan Ahí, ahí, con la Kar94 Kar94, nunca me acuerdo su nombre, para mi Es el bicho de color azul y Rojo, que bueno, es la skin que me salió Por, bueno, skin Llámalo como quieras, porque me viene con Bonos de... No, pero... Madre mía Juraría que te había disparado, tío, o sea, yo he oído El disparo mío, y tú estás en la mira, tío No partidemos, pero bueno En fin, da igual, está aquí en baja Confirmada Estará ahí, tío Míralo, míralo ahí No, 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 cagada, que he cagada otra vez Y se llama Me cago en el... El sniper, tío, de verdad No, y me viene por atrás O sea, ¿quieres dejarme para que estoy contra otro sniper? Carallo, carallo A ver ¿Dónde me viene este corta rollos? ¿Por dónde estás? No vengas a molestar, eh Joder, corta rollos molesto En serio, vale Ese está en modo camper Camper y punto O sea No, 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 no Qué mal, qué mal, qué mal ¿Pero qué no le doy? Me cojo Me está pasando, tío Me hacía venir por atrás, ¿sabes? O sea Vale, se ha acabado la tontería, venga, ya Ya se me han echado los cojones Pero está ahí, ya, de todo Te haga para allá Ruseamos por aquí, tío Toma por saco, hombre ¿No ha sido colateral? Sí, ha sido colateral, sí me gusta Carallo, venga Rusea aquí Rusea allí Cuidado, está a la derecha Está a la derecha No, no Cuidado con el sniper este Va por saco, ya tú Tú No Venga, que ya entró en modo Un poco modo rager Ya, es que ya Ya lo siento, o sea, ha sido en plan No Cógeme el sniper Lo que no se le snipe, hombre Está ese ahí al fondo seguro Es que no se mueve ahí, o sea Eso no se le snipe, tío Eso es un campero absoluto, tío O sea, ya es en plan Me aburro, tío Me aburro A ver, lo han matado, vaya No, no, mierda, mierda, mierda Encima me la va a liar, ¿sabes? O sea, dices ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estaba, vale Está por aquí, está por allá Están avanzando por la biblioteca O sea, están por la derecha, ok ¿Está ahí arriba o no está ahí arriba? Ah, no, está ahí ¡No! Uf, una, dos Si no me oye Ok Joder No, no, me ha visto, me ha visto Y la he cagado, la he cagado Una baja regalada, tío Está regalada y la cago, tío No, 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 no Ahí está, eso es lo que digo Tengo que practicar, entrenar el disparo así No hay cachis Me voy a recuperar mi propia chapa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo ahí! ¡No! Aquí va de pieza chapa Nadie más asoma, intentamos que... ¡No! Joder, no ha sido mía, tío El tío se lo ha llevado Venga, recargamos, recargamos Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Perfecto Ahí, tío, que estás ahí en medio, no te veo ¡No, no! ¡Oh, qué mal! O sea, tengo un problema Que es que estoy apuntado demasiado para arriba En plan, no, tío, tierra, entonces apunta para abajo Me cago en la leche Es que más todo el rato es el mismo fallo O sea, no puede ser Hay que arreglar eso No era nada No era nada Esa tío encima me la había comido, ¿sabes? No, no Joder, a mí me la jugó demasiado a lo tonto, eh Pero muy, muy, muy a lo tonto, eh Vamos a ver, vamos a ver ¡Eh! Hay un regalito, hay un regalito Es para mí ¿Cuánto caos cojo, hombre? A ver, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Y... ¡Para la saca! Piloto combate, pues, piloto combate, chaval A ver, piloto combate, pues, 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 pues No sé, ¿no puedo girarlo al otro lado? A ver, perfecto Ah, sí me gusta No, ah, me cachi Justo está en la cubierta, bueno, no pasa nada Algunos nos hemos llevado Al compañero que nos ha dado ese piloto combate Ole tú O el león, amigo, no lo sé, pero bueno, quien sea Crachi No, no, no No, no ¡Dum, dum, dum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, vengala, tío Te deja todo ciego, ¿eh? Te deja todo ciego ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Buah! Por detrás, lo vi en mi mapa Pero dije, a ver si hay suerte y no me ha visto No me ha oído y podemos tirar Pero no, 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 no puede ser esto, ¿eh? Mira que estamos dando mal ejemplo de los snipas, ¿eh? Estamos dando mal ejemplo de los snipas Y esto no puede ser ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Venga, nada random, tío! ¡Venga, nada random! ¿Qué haces? Llegan, ¿eh? ¿Coño, todo esto? Pues, guay, no, tío Ya aprovecho Una... Otra... ¡Venga, tío! Una para nadar, pero estoy flipando Que me están desplastando Esta chapa así de frito de rato Y se lo llevó, tío O sea, no tiene que hacer nada Encima ha caído sola esa mierda ¡Joder, hermano! ¿Quién me está echando esas rachas? ¿Quién es ese tío generoso que me está regalando Un ataque, una racha y otra y otra y otra? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me llevo una chapa, me llevo otra Pues no, tío, si están de oferta Una aprovecha, hombre ¡No! ¡Mierda! Que viese en el balcón Quería ir a por él, pero no había manera A mí hace trece ¿Dónde vamos con eso? ¿Dónde vamos con eso y yo? Eso es mal, ¿eh? Eso es mal Tío, para allá ¡No, no! ¡Por detrás! ¡La madre del campero! Madre mía, vale Ya ves dónde estaba O sea, cada... Por haberme fiado de... De que eso estaba libre, tío No estaba libre Está más ocupado Toma ya por campero ¡Pequeño campero! Madre mía No, 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 no Pero quieren morirte, caray De manera, ¿eh? De manera, cuando quieren morirse no hay manera estos Joder, cómo aguantan Ay, caray Vamos a probar la zona de... Toma, por campero de antes te la he vuelto, vale Deja pasar, deja pasar, hijo mío ¡No! ¡Ah! Pensaba que le hacía quick No, no ha habido quick No ha habido quick No ha habido quick Ni ha habido leches Ha habido navaja Que le he regalado de manera espectacularmente regalada Vamos a ver, eso para allá ¡No, no! ¡Pero el tiro era para mí, tío! Ese tiro era para mí Una chapita free para mí, hombre Macachis Y ese grito, tío, da miedo Anda, menos chupamos cámara A ver qué pasa aquí No sé qué he hecho A ver qué pasa... Ah, el colateral Madre mía, ni me acuerdo A ver... Una, dos, tres y... Toma, colateral Madre mía Vaya... 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 Vaya burrada De Snipa Y lo dicho, si os gusta esta serie Este Roat 2 Pro de Snipa Que sí, aún me queda bastante esta serie Puede que sea muy larga, madre mía Pues ahí, pues darle a like A compartirlo A ponerme en los comentarios Y como siempre que os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!